Un representante para la región del gobierno chino y él acaba de decir que la financiación está disponible. Días pasados el embajador argentino en China, Sabino Bacanarvaja, nos anunciaba al gobierno de Catamarca, el gobernador precisamente, de una empresa china que venía por una mina de litio. Y entonces yo a los pocos días le mando que esa operación había sido satisfactoria. Entonces me dice, ahora vamos por el corredor bioceánico. Y dice que el banco de inversión en infraestructura asiático ya conoce el proyecto y ofreció la financiación. Eso en boca del embajador argentino en China. Y ayer estuvimos con el secretario de Proyectos Estratégicos de la Nación, que depende de Presidencia de la Nación, con Gustavo Vélez. Estuvimos el vicejefe de gabinete, estuvo Jorge Neme, el senador Dalmacio Mere y el que les habla. Y bueno, hablamos con él del proyecto, le dejamos toda la información que teníamos. Hoy hay mucha más información presentada que la que le dejamos ayer. Le vamos a enriquecer la información. Pero nunca estuvimos tan cerca. O sea, entonces vamos a... Silvina estuvo hablando recién, sugiriendo cosas importantes, como la creación de una unidad que se ocupe del corredor, como así se ocupa de la hidrovía que se ocupe del corredor, porque de esa forma no hay que andar peregrinando por 4 o 5 ministerios que cada uno tiene que cumplir su tarea, porque al ser una obra internacional, interviene transporte, interior, cancillería, o sea, intervienen varios ministerios, economía. Entonces, así con una unidad que se cree específicamente para el corredor, sería lo más adecuado y lo que permitiría la agilidad que este momento demanda. ¿Una inversión de cuánto necesitaríamos, vicegovia? Bueno, el proyecto ejecutivo no está terminado y acá la inversión, yo voy a resaltar que se divide en dos partes. La primera, que es la reconstrucción de los ferrocarriles argentinos, que fueron desbastados en la época de la dictadura militar. Ahí se levantaron los ferrocarriles de casi todo el país. Había 57.000 kilómetros de vías férreas en nuestro país. Hoy no llegamos ni a 10.000 en buenas condiciones. Entonces, primero que se reconstruyan las vías férreas del país y después hablemos de lo que cuesta el paso, porque si le atribuimos todas las vías férreas que hay que hacer para llegar al paso, vamos a hacer que el paso va a ser inviable y no es la contestación.